Buscamos potenciar el bienestar y desarrollo de las organizaciones presentes en Quilicura. Por eso, comenzamos con las entregas de Subvenciones Municipales 2021, que contó con un presupuesto municipal de más de 452 millones de pesos. Las primeras cinco organizaciones, de un total de 162 beneficiadas, fueron Adultos Mayores, Agrupaciones de Mujeres y Seguridad Ciudadana. Como Alcaldía Ciudadana, reconocemos la importante labor que realizan estas agrupaciones con las y los vecinos, por lo que seguiremos apoyando constantemente su desarrollo como propulsores de cambio en nuestra comuna. Quilicura como la queremos.